Conoce el Diplomado en Energía Solar e Instalación de Aprende Institute, un programa en el que estudiando 30 minutos al día en 3 meses puedes capitalizar tu conocimiento. Diseñado para personas como tú que quieren instalar su propio sistema de energía solar, emprender un negocio o profesionalizar su oficio. Así es, nuestro Diplomado en Energía Solar e Instalación te dará los conocimientos que necesitas para medir y saber la trayectoria del sol como fuente de energía. Instalar sistemas de energía solar, así como las mejores estrategias para emprender o crecer laboralmente y generar ingresos. Todo esto bajo un método sencillo y flexible, que incluye clases magistrales, videos interactivos, actividades prácticas y clases en vivo, siempre de la mano de nuestros expertos con quienes podrás comunicarte directamente vía WhatsApp, o si prefieres, por llamada. ¡Decídete ya! Únete a la mejor experiencia de aprendizaje y forma parte de los miles de alumnos graduados y de nuestra comunidad de grandes emprendedores. Regístrate y dinos qué quieres lograr hoy. ¡Aprende y crea tu futuro!